Buenos días amigos, en esta mañana voy a compartir con ustedes la receta para preparar un delicioso ponche guatemalteco. Digo guatemalteco porque tiene algunos secretos en relación a los de otros países. Para empezar les voy a dar los ingredientes principales, esto nos va a rendir aproximadamente 25 tazas. Para empezar vamos a utilizar dos plátanos, estos plátanos tienen que estar un poco maduros, lo suficiente para que no se deshagan al momento de ponerse a cocer. También vamos a utilizar la piña, todos los frutos que se van a utilizar deben de estar muy verdes ni muy maduros. Vamos a utilizar manzanas, yo les aconsejo que utilicemos manzanas de estas porque si utilizamos verdes o las rojas, las manzanas rojas navideñas, estas no tienen el sabor suficiente. En algunos casos hay personas que gustan de utilizar la pera, verdad no está de más que la puedan utilizar. También vamos a utilizar nuestra papaya, podemos utilizar una o dos papayas. Las papayas vamos a utilizar pues únicamente lo que corresponde a la carne, verdad. También en algunos casos se ve como decorativo el que podamos nosotros utilizar uvas. Estas uvas las podemos partir en rodajas. Las frutas que les acabo de mencionar, estas se parten en cuadritos sin cáscara y luego se echan todas a la olla para ponerse a hervir. Posteriormente vamos a irles agregando como ven acá nuestras ciruelas. Para esto vamos a utilizar únicamente cuatro onzas. Vamos a utilizar también el azúcar, yo de preferencia utilizo azúcar morena porque esta le da un poco de color al cocimiento. También vamos a utilizar en este caso la pimienta gorda, también la podemos acompañar de clavo de comida y pimienta de castilla. Así mismo tenemos acá la canela que vamos a utilizar, esta es al gusto de quien lo desea consumir. De igual manera vamos a utilizar las ciruelas, acá tenemos cuatro onzas de ciruelas que las vamos a colocar en la olla. En Guatemala definitivamente no puede faltar el famoso piquete. En mi caso yo voy a utilizar bucanas, hay personas que utilizan el vodka, hay quienes utilizan ron. Esto va a ser dependiendo del gusto de las personas. Lo primero que vamos a hacer es que todos los ingredientes que ven por acá que corresponde a frutas, los vamos a picar y los vamos a poner en una olla. Y vamos a agregarle las ciruelas, el azúcar y las pasas. En lo que corresponde a la cáscara de la piña, cáscara de manzana, lo vamos a poner en un recipiente a hervir por aparte junto con la canela, la pimienta gorda, la pimienta de castilla y el clavo de comida. Luego, de que este ya hirvió por separado, lo vamos a echar a la olla donde tenemos ya hirviendo lo que son nuestras frutas. Para hervir nuestro ponche vamos a utilizar una olla que contenga 25 tazas de agua. Y aquí vamos a colocar ya nuestras frutas, nuestra canela, las pasas, la ciruela. Lo vamos a poner a hervir y lo vamos a dejar por aproximadamente una hora y media a fuego medio. Luego de que este ya pasó por el proceso de hervir, lo dejamos enfriar durante algunos minutos y podemos pasar a degustarlo. Este puede ser acompañado con el delicioso tamal guatemalteco, con un pedazo de magdalena, pan o simplemente como yo se los muestro acá. Les deseo unas felices fiestas y que puedan compartir con su familia las deliciosas tradiciones y comidas guatemaltecas. ¡Feliz Navidad!